¡Suscríbete al canal! Salen juntos, trata de hacer la delantera al 9 Mi Talisman, la cabeza de ventaja, lo sigue el 1, nada más A un cuerpo y cuarto el 3 Beato Melenzi, al pescueso por fuera el 6 Boeditor, a 3 cuerpos viene corriendo el número 5 Lee Jones, a 2 cuerpos por fuera corre el 7 Jota Quest, a un cuerpo y cuarto viene corriendo por dentro el 4 Esperanza Arachana, a 3 cuartos de cuerpo abierto el 8 Madiba Pipao, a medio cuerpo corre el 2 Amulito de oro Vienen peleando, por dentro corre el 9 Mi Talisman, la cabeza de ventaja, lo sigue el 6 Boeditor, a 2 cuerpos el 3 Beato Melenzi, a medio cuerpo adentro el 1 Nada más, al pescueso por fuera el 5 Lee Jones, comienzan a volcar el codo Los de la sexta, ya están en la recta final Gana el envión adentro el 1 Nada más, por fuera corre el número 9 Mi Talisman abierto viene corriendo el 5 Lee Jones, en el medio el 3 Beato Melenzi, 320 para el disco El 9, Mi Talisman medio cuerpo Lo sigue por fuera Beato Melenzi Adentro el 1, nada más Abierto corre el 5 Lee Jones, por dentro viene corriendo el competidor número 8 Madiba Pipao, en los últimos 150 metros El 9, Mi Talisman buscando lado exterior Dos cuerpos y medio, en los últimos 40 metros El 9, Mi Talisman ganó la sexta Y cruzaron el disco Uno, después viene corriendo el disco El 5, Mi Talisman Si se ve, ¿no su trapo aquello? Gracias. Gracias.